Hola, hola y muy buenas a todos chicos de YouTube, ¿cómo se? Espero que estén muy bien Y bueno chicos, el día de esta música lo sería un nuevo video, después de como de 20.000 años que no subo videos al canal Pero bueno chicos, se preguntarán, ¿por qué? ¿Deja de subir videos al canal? Pues porque ya no me paga YouTube YouTube ya no me paga, así que pues ya no vale la pena estar en un lugar donde no me pagan No me interesa chicos, la verdad es que pues últimamente el estudio está muy pesado Ya estoy casi por graduarme, ya que casi Y bueno chicos, se preguntarán, ¿qué he hecho en todo este tiempo? Pues básicamente no he hecho gran cosa Simplemente estudiar, por ahí he publicado unas que otras cositas en Twitter y ya no más Pero bueno chicos, vamos a estar acá, vamos a dar sus videos al canal Si es verdad que llevo, o sea, es que llevo muchísimo tiempo, ya se me olvidó jugar hasta Minecraft Pero bueno chicos, que le he dado, he estado jugando en otros juegos, o sea, ya dejé O sea, es que había dejado casi por sí el Minecraft Bueno, vámonos a Dirásteme, ¿no? Este que no va a todo Todavía no me acostumbro a todos estos controles Y bueno chicos, se preguntarán Y bueno chicos, ya estamos aquí de regreso Bueno, se preguntarán que si volviera a subir videos Pues la verdad no sé, quisiera tener pues el apoyo de las personas que, o sea, el apoyo de las personas que tenía antes Era poquito, pero era persona que yo, gente que yo apreciaba Que todavía, o sea, todavía me acuerdo de algunos nombres Por ahí está, no está el mapa de la serie donde tenía el cartel de los suscriptores Porque pues, esto lo podré matar si muere según Orrea Ahí se fue Porque básicamente me robaron el celular No sé si saben, pero me atracaron, me secuestraron y todas esas pendejadas Y me quedé sin celular Entonces vamos a colocarnos esto por aquí y esto por acá Y bueno chicos, que si volviera a subir videos, pues no sé Pues la verdad no sé Depende porque pues, la verdad sí me gustaría porque tantos años que llevo ya en YouTube Y me da como nostalgia ya Entonces vamos a poner esto por acá O sea, me da como nostalgia el pensar que conocí tanta gente Bueno, tanta gente no, sino que tuve varias amistades Inclusive con las que algunas me hablo O bueno, con la única que me hablo es con la de siempre, con la Sam Pero bueno, vamos a matar a este men que está acá Que te cayó la polis men Adiós men Y de resto ya con nadie más porque pues Ya nadie más se acuerda de mí, no? O sea, como ya no tengo fama, pues se olvidan de mí Así que bueno, vamos a comentar aquí el gameplay Y acá hay una persona, no sé si se cayó Pero entonces vámonos para el centro Vámonos para el centro que esta partida puede ser mía Estoy jugando acá en los servidores del Manimplex Bueno, pensé que me iba a caer Los servidores del Manimplex, perro Y ahora vamos, uy, por ahí vi un pollo Pollo, pollo Pollo Y a la chica de verdad le gusta el pollo frito A la chica de verdad le gusta el pollo frito A la chica de verdad le gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Y esta manzana dorada, ¿qué hace? Véngase para acá Bueno, por eso no lo puedo cambiar, por eso sí Vale, allá hay uno Acá hay un cofre Me gustaría encontrar algo de ¿De qué? De diamante Ya casi, ya ni conozco el diamante Entonces por acá vamos a equiparnos las cosas buenas que tenemos Que sería esto Y ya Esto y ya Venga, vamos para acá Por acá creo que hay otro cofre No, no hay nada más Bueno, vámonos para Para allí Vámonos para allí Uy, allá hay como que dos personas O sea, me está costando acostumbrarme a los controles Porque Pues siento que Los controles están como muy hacia la izquierda Muy hacia allá de la pantalla Y ojo, no me venga nadie No sé cuántos quedaremos Imagino que quedamos Por ahí unos poquitos Entonces por aquí Abramos esto Uy, esto me lo llevo Uy, dónde está la La espada encantada que tenía La que la haya cambiado Venga para acá Venga para acá Este hecho para acá Y este hecho para acá Listo, entonces vamos a buscar ahora sí Las personas que os dicen Que me mató a alguien Entonces que hago un PvP acá Hace mucho tiempo que no hago un PvP Vamos a abrir esta juega No hay nada Oye, pero dónde está la gente Gente, la gente El pueblo Oh, diamante Unas botas de diamante Encontramos unas botas de diamante Y me está causando No sé, me siento extraño Porque no No encuentro a nadie Capaz que ahorita me llega por la espalda Y me Manda a volar Entonces llegamos para acá Ojalá esto esté grabando Porque es muy típico de mí Que siempre Que pongo a grabarse Se me olvida que Que desactiver lo de grabar O sea, lo del audio Y esto se puede matar Oh sí Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí ¿Dónde está la gente? Quedan 56 minutos Madre ¿De dónde está el qué? Ahí está el gran puto que queda Ay, pa' cago No, rea Creo que tengo bolas de No, no tengo bolas No me importa No me importa que no tenga bolas Me como la manzana ahora Me la como Me la como yo por usted, perro Me la como y Voy por usted Me la como y voy por usted Es que Es que este man se va a morir Es que este man se va a morir Es que muera, sí Jue puta Oh, gané ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Pues bueno chicos ¿Qué? ¿Qué sí, joden? Este ha sido El video Si da like, comentar, compartir Si les agradezco Nos vemos hasta la próxima Y espero que me hayan entendido Con la última parte Porque ya más no quiero repetir Así que hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego